Si retrocedemos en el tiempo o más de una década, recordarán este gol que supuso a la postre un ascenso para la Unión Deportiva de Las Palmas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Naucet! ¡No podía ser otro! ¡No podía ser otro! La Unión Deportiva de Lanzarote continúa con su puesta a punto y tras varias incorporaciones propias de la categoría, el club está negociando para poder cerrar un fichaje que sería estrella en tercera división. Naucet Alemán, que hace poco más de dos años defendía la elástica amarilla de la Unión Deportiva de Las Palmas en primera división, sería una opción a día de hoy más que realista para el conjunto conejero. Aún no hay nada de infirme, pero sí se están manteniendo conversaciones con el futbolista del barrio de las Mesas. Naucet Alemán, tras dejar al conjunto amarilla donde se vio involucrado en un sonado altercado, recaló en el Almería para posteriormente disputar los últimos meses de competición en el Arucas Club de Fútbol de la Regional Preferente.